El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el caucus del Partido Demócrata es un desastre, por lo que el único ganador la víspera fue él, mientras los demócratas seguían en medio de la demora de los resultados de los caucus de la agrupación. Los problemas con una aplicación móvil parecieron forzar el retraso en informar los resultados de los caucus en Iowa el lunes, dejando las campañas, los votantes y los medios en el limbo electoral en busca de una explicación. «El caucus demócrata es un desastre sin mitigar, nada funciona, igual que dirigieron el país», afirmó Trump desde su cuenta de Twitter al referirse también al costo del website de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, mejor conocido como Obamacare. Recuerden el sitio web de 5 mil millones de dólares de Obamacare, que debería haber costado el 2% de eso, reiterando su aseveración de que el costo del sitio web, healthcare.gov, tenía un costo elevado y era ineficiente. La única persona que puede reclamar una gran victoria en Iowa anoche es Trump, concluyó en su cuenta personal. El estado rural de Iowa es visto como termómetro en el proceso para determinar al candidato demócrata que competirá con Trump el 3 de noviembre. Este caucus dará una aproximación más clara sobre lo que piensan los votantes demócratas, que solo han sido evaluados a través de encuestas para entender sus intenciones en las primarias y en procesos como Iowa.